Un hombre de pelo largo Soy joven y pecador Y aunque muchos me condenen Canto y predico el amor De pelo largo Con tanto amor Sigo el camino De nuestro Señor De pelo largo Con tanto amor Sigo el camino De nuestro Señor Un hombre de pelo largo Lleno de luz y bondad Con el perdón en los labios Murió por la humanidad Y así voy de pelo largo Con mi guitarra y canción Mi canto va para el hombre Y a Jesús va mi oración De pelo largo De pelo largo Con tanto amor Y a Jesús va mi oración Una canción Una canción Llevo corona de flores Y voy por el mundo Sembrando amor El pelo largo Con tanto amor Sigo el camino Sigo el camino De nuestro Señor Y a Jesús Y a Jesús De nuestro Señor